hola a todos bienvenidos a otra emisión de aula express soy gustavo arias te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga en esta ocasión vamos a hacer las estructuras resonantes para el trióxido de azufre que tenemos pendiente en el vídeo anterior en la estructura de lewis acá dejo la descripción del otro vídeo de la estructura de lewis del trióxido de azufre y a continuación vamos a hacer las estructuras resonantes de este compuesto a continuación como vimos anteriormente en la estructura de lewis para el trióxido de azufre vemos que la primera estructura es válida por razones experimentales donde el azufre quedaría con una carga formal más 2 y teniendo 8 electrones a su alrededor cumpliendo el octeto con dos enlaces del tipo dativo donde cada estos oxígeno quedarían con unas cargas de menos 1 ahora acá puede ocurrir dos estructuras resonantes a partir de la primera estructura con dos enlaces del activo y doble enlace donde ocurre la deslocalización de las cargas entonces acá me quedaría lo siguiente está este enlace pasaría a formar un par de electrones libres y al formar un par de electrones libres acá podría ser el doble este doble enlace podría ser en este oxígeno y también para el oxígeno del lado izquierdo entonces vamos a hacerlo en esta estructura me quedaría lo siguiente acá del lado izquierdo me quedaría igual me quedarían 6 electrones libres con una carga de menos 1 señalando el enlace dativo el azufre quedaría igual con una carga de más 2 acá me quedaría un enlace sencillo ya que se desplazó un enlace para formar un par de electrones libres y me quedaría 2 4 6 electrones acá sería el enlace dativo y acá sería con una carga de menos 1 y para el oxígeno en la parte inferior me quedaría el doble enlace con 4 electrones libres y la carga formal para este oxígeno sería una carga formal de 0 ya que en este punto en este oxígeno se adicionó este par libre para formar un segundo enlace azufre oxígeno ahora como ya pasó a la parte del oxígeno en la parte inferior también puede esta carga se puede deslocalizar hacia el oxígeno de la parte izquierda para formar el doble enlace entonces me quedaría lo siguiente un doble enlace este doble enlace pasaría a formar un par de electrones libres acá sería este par de electrones libres pasaría a formar un enlace un segundo un doble enlace oxígeno azufre quedándome lo siguiente me quedaría dos enlaces oxígeno azufre acá me quedarían cuatro electrones libres con una carga formal de 0 el azufre quedaría igualmente con una carga formal de 2 más 2 este enlace azufre oxígeno quedaría un enlace de activo un enlace sencillo quedándome 4 6 electrones libres para este oxígeno una carga formal de menos 1 y el oxígeno de la parte inferior me quedaría con un enlace de activo y 2 4 6 electrones libres con una carga formal de menos 1 como vemos por lo tanto vemos acá que tengo tres estructuras resonantes cuando el azufre tiene una carga formal más 2 pero vimos que el azufre puede expandir su octeto puede como puede expandir su octeto la estructura de lewis puede expandir hasta 12 electrones como tenemos acá donde todas las cargas formales para cada elemento que componen a dicho trióxido de azufre tienen valor de cero tienen una mayor estabilidad este tipo de esta estructura de lewis para el trióxido de azufre por lo tanto vemos acá que como hay todos los enlaces azufre oxígeno serían doble enlace no no hay una deslocalización de carga pero como el azufre tiene 8 electrones a su alrededor y puede expandir hasta 12 electrones puede existir otras tres estructuras resonantes intermedias entre los 8 electrones y los 12 electrones que puede expandir el azufre como sería eso de que le vamos a adicionar otro doble enlace tendríamos dos dobles enlaces y hacer las estructuras para estos dos dobles enlaces con una carga formal no sería de más 2 sino con una carga formal de más 1 esto lo vamos a hacer a continuación ok como vimos de que el azufre puede tener desde 8 electrones a su alrededor con esta estructura de lewis y una carga formal más 2 y puede expandirse hasta 12 electrones como vemos acá y que todos los elementos quedarían con una carga formal de cero tenemos otras tres estructuras resonantes que se estarían entre 8 electrones y 12 electrones que tienen el azufre a su alrededor revisamos acá en vez de colocar un solo doble enlace vamos a colocar dos doble enlace donde me quedaría que el azufre en vez de tener dos enlaces de activo como tenía acá anteriormente va a tener un solo enlace de activo y puede ocurrir acá la deslocalización de las cargas ustedes pueden corroborar como tarea la carga formal de este azufre como átomo central con una carga formal de más 1 entonces acá en esta estructura puede ocurrir puede tener dos estructuras resonantes donde ocurren las deslocalización de las cargas vemos acá que este oxígeno del lado izquierdo con enlace de activo puede convertirse en doble enlace como le tomamos un par de electrones libre para formar un doble enlace oxígeno azufre mientras que este doble enlace me quedaría voy a tomar un enlace y me formaría un par de electrones libres donde el enlace de activo me quedaría en la parte inferior y acá me quedarían los dos doble enlace entonces escribo acá me quedaría lo siguiente tengo doble enlace tengo ya me quedarían cuatro electrones porque se tomó un par de electrones libres de los seis electrones carga formal cero el azufre queda con una carga formal de más uno como átomo central acá me quedaría un enlace ya sería un enlace de activo y me quedaría dos cuatro seis me quedaría seis electrones libres con una carga formal de menos uno acá seguiría el mismo doble enlace cuatro electrones libres y carga formal de cero también puedo deslocalizar esta carga en vez de estar el enlace de activo en la parte inferior del azufre podemos colocarla del lado derecho quedándome lo siguiente acá se le adiciona este un par de electrones libres se le adiciona este enlace y acá este este enlace pasaría a par de electrones libres me quedaría lo siguiente tengo el doble enlace esto quedaría con cuatro electrones libres quedaría con una carga formal de cero acá abajo me quedaría doble enlace igualmente cuatro electrones con una carga formal de cero y acá me quedaría el enlace de activo azufre oxígeno dos cuatro seis electrones libres con una carga formal de menos uno y el azufre con carga formal de más uno ahora que podemos concluir para las estructuras resonantes del trióxido de azufre el trióxido de azufre tendría siete estructuras resonantes a partir de la estructura de lewis cuando el azufre tiene ocho electrones a su alrededor dos enlaces de tipo dativo y doble enlace posteriormente el azufre puede tener desde ocho electrones acá tiene en este caso en esta estructura lewis el azufre llega a 2 4 6 8 y 10 electrones a su alrededor pero como puede expandir hasta dos electrones quedando con carga formal de cero también esta estructura sería válida como de localización de carga como estructura resonante se puede concluir de que este compuesto tendría siete estructuras resonantes ya conociendo las estructuras resonantes para el trióxido de azufre damos finalizada esta publicación si tengo si te ha gustado este vídeo un like suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga cualquier duda o comentario me lo puedes decir aquí abajo chao chau